de la UAS, y también decano de economía de 1 más 1. Buen día. Y de la opinión pública general, porque ya sería una fuente ahí. Aquí estamos como cada martes. Bueno, vamos a hablar, Siriaco, un poco de la inflación. El Banco Central ha emitido el informe correspondiente al mes de julio y dice que el índice de precios al consumidor ha sido inferior en relación al mes pasado. Sin embargo, uno como consumidor o consumidora no siente que siga cediendo la inflación. Mira, con el tema de la inflación, hay que hacer una especie de símil para que la gente entienda, porque los niveles de precios están altos, son altos, pero en términos de crecer, del crecimiento quizás, es lo que señala el informe del Banco Central ha disminuido muy lentamente, ¿no? Porque tampoco se puede decir que ha habido una disminución. ¿De 0.64 a 0.50? Claro, es decir que la inflación anualizada en el mes de julio fue 9.43, con respecto a la inflación anualizada en el mes de mayo que fue 9.64. Pero imagínate una persona que va creciendo de tamaño, ¿verdad? Cuando crece de tamaño, eso es lo que en economía se le llama a la inflación el nivel de precio. Sin embargo, esa persona en un momento determinado termina de crecer, ¿verdad? Su altura, pero se ancha, es decir, comienza una etapa de crecimiento. Fíjate que el nivel es alto y puede crecer a los lados. Entonces, ¿qué ocurre con el nivel de inflación IPC con la tasa de crecimiento de los precios? La tasa de crecimiento de los precios es la que se ha ralentizado un poco, pero el nivel es muy alto. Por eso es que la gente, cuando va al supermercado, siente que los precios permanecen todavía altos. Que no han cambiado. Que no han cambiado. Y además también, eso hay que verlo en términos relativos, porque tú tienes un salario que se ha quedado estancado. Entonces, si el nivel de precio está muy alto y cuando tú vas a comprar con un salario que no ha crecido, claramente que tu capacidad de compra en términos de los bienes y servicios que tú llenas en ese carrito, tú dices, pero espérate, yo con 5 mil pesos compraba más bienes y servicios. Pero ahora prácticamente eso no me alcanza. Y eso es lo que la gente siente, ¿no? Y la gente busca estrategia, va a un supermercado, considera que en ese supermercado algunas cosas son más caras, más baratas, y va como rotando, viendo dónde y en qué lugar de esos supermercados, esos lugares de expendio de consumo, le resulta mucho más, menos costoso y más económico. O sea, el tema de la inflación muchas veces no lo podemos ver en términos de un dato, sino en términos de lo que la gente realmente compra con su salario. Por eso se llama salario real. Y el salario real no es más que la capacidad que tiene un salario nominal, los 5 mil, los 50 mil pesos, de comprar bienes y servicios. Entonces, es algo muy simple. La gente siempre tiene y se lleva del sentido común. Esa es una situación que todavía permanece y prevalece en la economía dominicana. En varias jornadas hemos cerrado a la baja con el petróleo de Texas, que es el que impacta directamente el cálculo en Dominicana. Sin embargo, ya vemos que comenzó nuevamente a subir. ¿Esto cómo puede traducirse? Es muy volátil. Nunca podemos decir, porque el precio del petróleo, ese mercado, está muy superditado a situaciones que no han desaparecido. El tema del conflicto bélico Rusia- Ucrania. Que ahora se incrementa con otros posibles conflictos adicionales. Y ahora, entonces, si tú le sumas situaciones de riesgos con tres países que verdaderamente estamos hablando de las dos principales potencias del mundo, China y Estados Unidos. Entonces, todo eso también puede agravar, no solamente el tema de la inflación, sino el tema de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque en el caso de Taiwán, Taiwán es el principal productor de chips. Y los chips tienen un impacto importante en cadena de determinado tecnología, de la producción de automóviles, de la producción de electrodomésticos, y todo eso claramente también puede tensar esos mercados. Por lo tanto, el comportamiento de la inflación, el comportamiento de incluso de la economía dominicana va a estar estará, estará muy supeditado a esa situación. Fíjense lo siguiente, para que ustedes vean cómo la inflación de los combustibles tiene un impacto en la inflación en la República Dominicana. En el último informe del Banco Central, ¿cuál fue la actividad que más aportó a la inflación? Los viajes. Y cuando tú analizas por qué la tarifa de los boletos aéreos se ha incrementado, en el fondo es que los precios de los combustibles que usan los aviones se han incrementado. Y eso obviamente tiene un impacto en esa cadena de suministro, ¿no?, de ese sector. Por lo tanto, la inflación que estamos viviendo es una inflación importada que depende mucho de lo que hemos dicho de esas situaciones que son geoeconómicas, geopolíticas. Y hasta que eso prácticamente no siguen acuerdos, va a haber tensiones, va a haber incertidumbres en los mercados internacionales. Yo creo que el Banco Central ha hecho su trabajo, en el sentido de que ellos están atacando una inflación que es la que le compete a ellos, la inflación monetaria. Y que están haciendo todos los bancos centrales del mundo. Y que están haciendo todos los bancos centrales del mundo. Y el europeo, la FED en Estados Unidos. Todo lo están haciendo. Y tú observas que a pesar de que todos esos bancos centrales están haciendo lo mismo, los niveles de inflación permanecen altos. Tú vas a Europa y es el grito común. Que los precios de la electricidad, que los precios de los alimentos. Estados Unidos tiene una inflación prácticamente récord. Y a pesar de los esfuerzos que están haciendo los bancos centrales, se mantienen esos niveles de inflación. Claro, yo creo que uno siempre tiene que llamar la atención para que los bancos centrales no puedan sobreactuar. En el sentido, los bancos centrales están luchando contra sí mismos. Están luchando contra su propia credibilidad. Contra los anuncios y los comunicados que ellos hacen. Tú no vas a encontrar que un banco central va a dar una mala noticia. Mala noticia. Siempre son los más optimistas. Son los más optimistas. Porque esa parte, como yo he dicho, de su trabajo. Y de esa semiótica. De ese lenguaje. De los signos. Entonces, los comunicados de los bancos centrales son optimistas. Y uno tiene que claramente saber eso. Ese es el principio. Tú no puedes decir que lo que tú vas a vender está dañado. Porque nadie te lo va a comprar. Entonces, esa es la situación que está ocurriendo. Claro, reconocemos y uno reconoce ese esfuerzo que hizo y hacen los bancos centrales. Que lo hicieron en la pandemia, en la pospandemia, para la recuperación de la economía. Pero, hay que reconocer que situaciones que no controlan, evidentemente, son las fuentes esenciales que han generado esos incrementos de precios. Yo sé que es difícil uno hacer análisis y perspectiva. Porque realmente, a nivel económico, hay muchas incertidumbres. Pero, considerando el último cuatrimestre del año que se avecina, y que es un cuatrimestre también caracterizado porque hay mayor consumo, se paga el doble sueldo, viene Navidad, viene Reyes, la gente. Y ahora, por ejemplo, con el caso de los escolares, ¿esto implica que pudiéramos ver un comportamiento con una tendencia todavía a la alza, en términos inflacionarios? Obviamente que hay, la segunda parte, vamos a decir, puede haber un impulso de la demanda, pero hay una restricción, que son los salarios. Entonces, la realidad de muchos hogares, cuando, y quizá ya se inició la compra de los útiles escolares, es que van a encontrar con precios de los útiles escolares, obviamente con precios mucho más altos. Ay, ay, ay. Y con salarios que realmente no han mejorado. Y eso es la realidad que se va a vivir, generalmente. En diciembre, lo más probable ocurra igual, por el hecho, bueno, ya hay un proceso que se amortigua, vamos a decir, por el hecho de que la gente tiene un doble sueldo y posiblemente hay un efecto de demanda. Pero en esta situación, en el mes de julio, agosto, septiembre, que es donde se inicia todo el proceso de la nueva temporada escolar, claramente que la gente va a sentir los incrementos de los útiles. Bueno. ¡Qué fuerte! Se nos acabó la jornada del día de hoy y evidentemente este dato nos hace seguir trabajando para que este país se enrumbe y que pueda también entonces sortear esta suerte con la inflación que además no depende de los útiles. La inflación es un impuesto que nos afecta a todos, es el peor de los impuestos. Un impuesto generalizado. Generalizado, hay algunos que tienen más riqueza, más posibilidad, pero nos afecta a todos. Lamentablemente. Así le ponemos el punto final a esta edición de Uno Más Uno. Recuerde que mañana también tenemos este compromiso de reanudar el contacto a las 7 de la mañana por esta casa de Lantillas Canal 2. Gracias. Muchas gracias, Antonio Ciriaco. Gracias.